y hoy nos acompaña pues un miembro nada más y nada menos que un miembro de de esta agrupación puedo decir tu primer nombre o no no ok el que él permanece anónimo este por eso son comedores compulsivos anónimos verdad entonces le respeta el anonimato pero viene con muchas ganas de compartirnos cómo ha sido este cómo ha impactado el programa en su vida cómo ha sido su transformación su cambio físico pero me imagino que más importante todavía que lo físico la parte emocional este hoy viene a hablarnos acerca de comedores compulsivos anónimos y pues bienvenido compañero muchas gracias enrique gracias por invitarme gracias por esta oportunidad de compartir lo que como tú dices en cuestión física espiritual y emocional me ha funcionado me siento muy bien y pues qué mejor que compartirlo aquí en este espacio que tú brindas no siempre en pro de del desarrollo humano gracias así es pues ahí va la pregunta no se animó te la voy a tener que hacer o sea cuánto bajaste de peso he bajado 60 kilos 60 kilos y pues no ha sido un proceso no ha sido algo sencillo ha sido todo un proceso pero en un lapso de cuatro años aproximadamente he bajado esos 60 kilos ok y es practicando el programa como como tú logras este bajar de peso no sí sí mira pues primero que nada como ya se ha mencionado en otros en otros emisiones que tú que tú has transmitido este el programa de los 12 pasos hay un paso que es fundamental el primer paso admitir que tienes un problema admitir que soy impotente ante mi compulsión por la comida y dando este paso al rendirme al aceptar que yo no puedo que necesito necesito de algo más abro las puertas a un poder superior y entiendo por esto porque es como cada quien lo conciba entiendo por esto a dios en mi caso yo consigo a dios como ese poder superior pero también el mismo programa el mismo programa las sugerencias que me dan mis compañeros el aceptar la recuperación que me ofrece este programa como una solución a mi problemática llega un momento en el que dije ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer que qué hago y entonces comienzo a creer comienzo a creer digo voy a voy a confiar en que si ellos han podido yo también puedo y de esta forma me lleva también al tercer paso que es decidir poner mi voluntad y mi vida al cuidado de ese poder superior ok ya confío en ustedes creo en este programa los estoy viendo escucho sus experiencias escucho que ustedes también batallaron y escucho que han bajado de peso y que se sienten bien que es un programa integral entonces que hay que hacer que hay que hacer tercer paso y creo que en ese sentido voy a voy a compartir el día de hoy es que interesante lo que lo que estoy escuchando porque lo que llevo a entender es de que lo que te hizo quedarte en el lugar fueron los testimonios o sea el que viste que pero como sea veo que a ustedes les está funcionando y veo que cuando aplicas el programa a esta problemática realmente puedo obtener resultados no y me imagino eso eso fue una motivación para ti para para empezar a vivir a experimentar este método para para bajar de peso no ahorita me gustaría que me dijeras que es comedores compulsivos anónimos y que no es comedores compulsivos anónimos no porque me imagino que este no 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 hay una receta mágica no sea que tú digas sabes que pues comedores compulsivos anónimos está compuesto de puros nutriólogos profesionistas y psicólogos que te van a decir exactamente qué comer y no es no funciona así verdad no 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 que bien que lo mencionas somos simplemente personas que tenemos que tuvimos problemas con nuestra manera de comer y que si nos descuidamos las vamos a volver a tener no no es no tiene un carácter profesional simplemente nos damos ese apoyo moral ese apoyo de compañeros no 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 hay una dieta en específico que seguir no hay un no hay un método exacto que llevar a cabo manejamos instrumentos de recuperación y cada uno de esos instrumentos tiene tiene que ver mucho la perspectiva que yo le doy a estos instrumentos qué perspectiva le doy al programa y de esa manera pues comienzo a utilizarlo no todos pensamos igual no todos es más posiblemente el día de mañana piense diferente pero pero me base en esto a mí me funcionó así y es lo que yo te puedo compartir a mí me funcionó aceptar que tenía un problema creer que 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 si les ha funcionado a ellos me va a funcionar a mí y comenzará a practicar pequeños cambios pequeños cambios no sé si gustas te comento cuáles son estos instrumentos que 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 son los que nos recomienda el programa pero no 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 son guías no son recetas a seguir entonces ahorita lo platicamos es este una enfermedad esta cuestión de la compulsión por la comida de me imagino ustedes tienen el mayor número de membresía es por personas con sobrepeso no pero me imagino que de repente si llega a alguna otra persona que le pase todo lo contrario no sea que llegue porque está viviendo algún trastorno alimenticio como es el de la anorexia el de la bulimia también llegan personas referidas a ese lugar por este tipo de situación sí 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 sin lugar a duda no no es meramente para personas con obesidad también como lo mencionas hay compañeros que o compañeras porque es de hombres y mujeres que su problema es la bulimia o su problema es la anorexia y aquí lo importante es el yo o el individuo darse cuenta por qué me comporto de esa manera porque recurro a la comida de esa manera y a final de cuentas el problema no es la comida el problema no es la comida hay un problema de fondo hay un problema que está que va más allá que lo podemos denominar enfermedad o lo podemos denominar algo algo que hay ahí pero ese mismo algo me parece ser como que me predispone en otras áreas también ser obsesivo y compulsivo no no es nada más la comida entonces cuando comienzo a dejar de comer me doy me doy me he dado cuenta y algunos otros compañeros también se han dado cuenta que que va más allá es que se me hace que este programa no nos va a alcanzar o sea yo creo que no tenemos nada más 45 minutos y apenas vamos arrancando no no interesante los instrumentos ahorita que vuelta nos quedan poquito tiempo verdad regresando del corte hablamos de los instrumentos pero ahorita este me gustaría nada más este hablar un poquito acerca de cómo se adapta el programa de de alcohólicos anónimos a esta problemática no porque el primer paso dice admitimos que éramos impotentes ante el alcohol que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables no aquí que hacen ustedes en el primer paso le cambian la palabra alcohol por admitimos que éramos impotentes ante la compulsión por la comida ni siquiera la comida es la compulsión por la comida porque ahorita lo dices clarito no sea el problema no es la comida qué difícil es para una persona que tiene esta problemática de ser compulsivo al comer sí porque no es como las sustancias psicoactivas las sustancias psicoactivas las dejas por completo y no las vuelvas a usar y entonces la obsesión pues empieza poco a poquito a desvanecer este hasta que la controlas pero aquí cómo vas a dejar de comer no 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 y hay tantos tantos recuerdos con con la comida tanto que es muy difícil es muy difícil tienes que necesitas seguir comiendo y detener ese ese impulso es cuando comienzo a darme cuenta que hay algo más y recurrimos a lo espiritual y al compañerismo y a cambios de hábitos que también ahorita vamos a platicar ok y me imagino también tiene algo que ver la ansiedad por ejemplo este algunas cuestiones que no se han trabajado emocionalmente hablando que te hacen recurrir a la o refugiarte en la comida me imagino no si desde luego ok ahorita volvemos ya ahorita vamos hablando acerca de que existen instrumentos que son como sugerencias que que te ayudan con esta problemática no para poder empezar a controlar la obsesión para poder controlar la compulsión cuáles son estos instrumentos bueno pues mira son nueve instrumentos te lo voy a mencionar todos y después hablamos uno por uno el primero es un plan de alimentos otro es el apadrinamiento las juntas el teléfono escritura la literatura el anonimato servicio y por último un plan de acción entonces yo te comentaba llego al grupo el individuo el miembro llega pues derrotado de alguna manera aceptando que tiene un problema o poco a poco vas aceptando que tienes esta esta condición y bueno pues que hago que que puedo hacer y el primer instrumento que viene aquí que igual no tienen que ser en ese orden es un plan de alimentos yo yo no sabía comer o si sabía no lo hacía no llevaba a cabo un plan yo llegaba yo en la mañana desayunaba llegaba llegaba a la oficina y si alguien iba a la tienda compraba más comida saliendo de mi casa este en ocasiones como la comida se servía hasta dos horas después de que yo salía volvía a comer algo en el camino llegaba a mi casa volvía a comer a veces me servía dos veces en las noches este volvía a cenar algo que que pues obviamente no era muy sano y no tenía un plan cuando yo yo empiezo a seguir un plan de alimentos fue voy a dejar de comer entre comidas nada más voy a desayunar voy a comer y voy a cenar que lo que sea tal vez con el tiempo he aprendido a seguir una dieta ya después le metes las cantidades ahorita nada más el plan así es fue un plan de hecho el plan el plan de alimentos puede irse modificando en un inicio fue te digo nada más tres veces ese era mi plan tres veces comer tres veces al día después cantidades pero igual seguía comiendo muchos carbohidratos muchas este muchas frutas que también de repente no no me ayuda mucho para bajar de peso y con el paso del tiempo reduje las cantidades y con el paso del tiempo porque esto fue te digo es un proceso ha sido un proceso de cuatro años de cuatro años de cuatro años con el paso del tiempo este a lo mejor como ya nada más algunas cantidades de carbohidratos un poco más de proteína un poco más de verduras nada más ciertas frutas y ciertas cantidades de fruta y me he tratado de apegar a este plan hoy en día llevo un plan que 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 nunca lo hubiera podido llevar en un inicio muy bien este definitivamente estoy súper consciente de que se vive un infiernito cuando no puedes bajar de peso cuando tienes el problema de la obesidad es un infiernito el que se vive porque por donde la quieras ver o sea sufres porque no estás a dieta y la conciencia no te deja tranquila no puedes a veces muchas veces ni siquiera abrocharte las agujetas de los zapatos te fatigas bastante tu respiración simplemente el como se dice la autoestima no y de que no te ves como quisieras verte o sea es un sufrimiento cuando no estás a dieta pero cuando te pones a dieta también es un sufrimiento o sea sufres porque no estás a dieta y sufres porque estás a dieta entonces yo siempre he pensado o sea está padre ir con un nutriólogo este es padre ir con un nutriólogo porque te dice exactamente lo que tienes que hacer y cómo tienes que medir tus calorías y estrategias para llenarte más rápido con menos calorías o los diferentes tipos de calorías pero cuando no se tiene un acompañamiento cuando sea el psicólogo te ve en ese momento y si sales motivado pero en el transcurso es bien difícil para una persona y desesperante no fíjate ahora que lo mencionas el segundo instrumento que viene aquí es el apadrinamiento es ese acompañamiento de otro comedor compulsivo que te entiende que te apoya que igual le dices oye siento tanta tristeza porque porque me quedé con hambre no te preocupes yo estoy contigo este te apoyo te acompaño esa parte del apadrinamiento es muy muy importante inclusive después nos vemos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la comida pero que de alguna manera si la tienen si hay una relación entonces este este acompañamiento es muy muy importante muchas veces aquí como a diferencia de otros programas de 12 pasos puedes tener dos o más padrinos esas personas en las que confías en las que puedes apoyarte y para esto voy a pasar al siguiente instrumento que son las juntas es muy importante asistir a nuestras juntas asistir y ser parte de ese grupo de él el integrarme a personas que tienen un mismo propósito que nos une a lo mejor una misma problemática que hemos sentido lo mismo algunos desde niños con el bullying algunos este como tú decías al verme al espejo no solamente no 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 me gusta este el rechazo que que provoca eso que no me gusta y hijo de mano es muy fuerte pues no o o la vergüenza recurrente de repente no que que también se da no en todos no en todos pero si nos enfocamos en nuestras similitudes si nos enfocamos en que nos parecemos vemos que no somos tan diferentes vemos que no somos tan diferentes porque porque te digo esto porque cuando yo me integro a las juntas yo venía con mucha resistencia venía con mucha alegría y en gran parte de ese tiempo me la pasé criticando me la pasé viendo las diferencias no aquí no no tienen el problema como yo lo tengo este viendo diferencias y cuando me enfoco en esas similitudes me doy cuenta que a mí también me puede funcionar ahorita que te que te mencionaba del plan de alimentos este yo he asistido con nutriólogos actualmente tengo una asito con una nutrióloga y ya puedo seguir un plan no no ahorita que estábamos en el corte mencionábamos como el alcohólico pues tapa la botella y te alejas de lugares de personas en las que se relaciona tu consumo pero aquí no necesitamos comer damos comer entonces es es poco a poco paso a paso paso a paso y como que te vas acostumbrando en un inicio yo no hubiera podido seguir una una dieta de un nutriólogo hoy en día tampoco luego al 100% pero ya más o menos o más más que menos la llevo a cabo si si el programa como dice como dice también el alcohólicos anónimos no se busca la perfección no se busca el progreso es progreso no perfección así es pero este esto esto que dices se me hace súper interesante no porque a mí me ha tocado pues este vivir una dieta intensa sí y en este proceso te sientes solo pues necesitas alguien que te motive necesitas alguien que te escuche necesitas alguien que esté contigo en ese momento y no hay como o sea un grupo de autoayuda al que vas a asistir todos los días inclusive yendo al psicólogo o sea está muy padre ir con el psicólogo pero pues al psicólogo no vas a poder ir todos los días psicólogos si acaso vas una vez a la semana y ya si te pones así muy intenso hasta dos veces a la semana pero el grupo este a veces si es necesario acudir todos los días no fíjate aquí hablamos ahorita de esto no de las juntas y del apadrinamiento ese acompañamiento de un de un comedor compulsivo que tiene experiencia en el programa y que me puede ir guiando en este sentido pero fíjate ahorita que lo mencionas y yo creo que vamos a hablar un poquito más de esto más adelante viene el plan de acción y en el plan de acción que es otro instrumento yo he incluido también la terapia psicológica y el programa no no es no tiene un carácter profesional pero a mí en ese plan de acción que es personal yo he incluido ese tipo de atención que me ha favorecido muchísimo ok interesante entonces tienes tu psicólogo tienes tu psicólogo tienes tu grupo tienes a tu nutriólogo ahí están los resultados ahí están los resultados 60 kilos o sea olvídate te cambió la vida me imagino o sea no sé cuánto usaba ese pantalón antes usaba pesaba 167 kilos 167 kilos el azúcar hasta arriba el colesterol hasta arriba triglicéridos hasta arriba la presión muy alta esto era esto era debido a muerte esto era debido a muerte y yo entonces esta cuestión de la obesidad te lleva a buscar ayuda no sí y qué bueno que lo mencionas porque no todos en el grupo son obesos ya lo habíamos mencionado hay quienes no no presentan este tipo de características pero sí se identifica que cuando alguna cuestión emocional algo no está funcionando tienden a comer y a veces desmedidamente a veces no es ni tanto en comparación a como otros comen pero ellos se identifican con esta situación y pues todos son bienvenidos todos somos bienvenidos no hay pues ya sabes en un grupo de 12 pasos no hay dueños todos somos compañeros este los servidores no gobiernan son son este servidores de confianza vaya entonces se se crea un ambiente en el cual no se da la recuperación sea la recuperación pero tú lo mencionabas no es lo único no es lo único se podría decir que es la puntita del iceberg es la puntita si yo en mi caso me he apoyado pues con nutriólogo me he apoyado con con también con programación neurolingüística la pnl la pnl también me ha ayudado muchísimo muchísimo que por cierto tenemos un vídeo que de pnl si lo si lo gustan ver con el psicólogo rené tamayo aquí les voy a dejar el enlace ok sí sí muy 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 buena muy buenos resultados la verdad sí me funcionó muchísimo y algo que me ha funcionado también es es el asistir cada 15 días con un psicólogo también el poder hablar de otras cosas él respeta mucho todo lo que es todo esto de los 12 pasos y es parte de un plan de acción es parte de mi plan de acción incluye también ir a caminar mi plan de acción incluye a lo mejor el cumplir con mis obligaciones yo yo hago mi plan el plan de acción es personal tú puedes incluir aspectos como el asistir al grupo o el asistir a algún lugar en donde algún religió algún lugar religioso cada quien hace su propio plan pero ya el yo elaborar un plan refuerza ese ese sentido que que por el cual yo quiero estar bien ok si se trabajan los pensamientos si se trabajan las emociones que me imagino que tienen que ver también con la compulsión y la obsesión por comer me imagino que han de estar ligadas no si por eso es que por eso es que trabajan un programa ustedes no y por eso es que vas al psicólogo si se trabaja esta parte la obsesión por comer de manera excesiva reduce baja va reduciendo va reduciendo creo que para esto podemos pasar a este siguiente instrumento que es la literatura la literatura está basada en la experiencia de muchos comedores compulsivos y y hablan mucho de emociones habla mucho de de experiencias de otros comedores de cómo le hicieron de habla del proceso de los pasos ahorita no estoy hablando del proceso de los pasos meramente pero si habla habla de cómo llegar a hacer ese inventario personal también en un cuarto paso el buscar la naturaleza exacta el autoconocimiento que te da el cuarto paso y y poder entender por qué de dónde y la literatura me ayuda muchísimo para esto muchas personas trabajan su problema de del alcoholismo su problema de las adicciones y a veces la comida es bien común que pase la comida pasa sustituir lo que es el alcohol pasa sustituir lo que son las drogas y la persona empieza a tener problemas también con su manera de comer no y curiosamente en el grupo asisten varios compañeros que en alguna ocasión pertenecieron también o pertenecen todavía a otra confraternidad llámese alcohólicos anónimos narcóticos anónimos pero pues se han se han dado cuenta han identificado que esa misma compulsión pues también la canalizaron por la comida a final de cuentas son como bastones no son como apoyo que que muchas veces por querer evadir algo porque evadir este situaciones emociones no sé pues los venimos manifestando en o en relaciones o en la comida o x en el juego así es entonces me decías el otro instrumento bueno hay otro instrumento que es el teléfono el teléfono es haz la llamada haz la llamada está en contacto mantente en contacto ya sea con tu padrino o con otro compañero compañero de confianza mantén ese contacto el ahora hasta por hacemos que existen grupos de whatsapp en donde estamos todos en contacto y de repente créeme lo lo he puesto en muy muy al principio por cuestiones de trabajo este me tocó asistir algún buffet y realmente yo no quería yo no quería comer de más pero se me antojaba la comida y recuerdo cuando les que en ocasiones les llegué a mandar mensajes compañeros estoy a punto de entrar a un buffet este apóyenme y simplemente con haber mandado el mensaje y el escuchar un audio alguien que no mira estamos contigo tú puedes ese ese contacto ese contacto me mantuvo en abstinencia la abstinencia la abstinencia es también es un concepto muy personal yo puedo en un inicio como lo decía me abstenía de comer cinco veces al día nada más comía tres y curiosamente bajé de peso bajé un poquito 10 kilos y mucho tiempo estuve así después ya te mencionaba bajé cantidades bajé cantidades pero nada más eran tres comidas y igual a lo mejor comía mucho pero bajé cantidades en relación a como comía antes la y bajé de peso bajé un poquito más entonces me está funcionando me está funcionando después comienzo a manejar una dieta algo algo un poquito más más este estructurado estructurado sí y pues obviamente bajé un poquito más y como en dos años me mantuve en el mismo peso ahora ahora pues pues gracias a la pandemia el escuchar que de repente uno de los de las personas que más riesgo tenían eran los que estábamos en obesidad este yo me asusté yo me asusté y comencé a mejorar mi plan de acción mi plan de acción incluido comenzó a incluir ejercicio comenzó a incluir este un poco de meditación me iba a la playa caminaba corría un poquito más y de repente me me ponía en meditación no 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 soy experto en la materia pero pero con levantar las manos cerrar los ojos y estar en contacto con mi poder superior este darle gracias este respirar profundo de repente todo eso me servía todo eso me servía y en el tiempo de la pandemia a la que inició la pandemia la fecha es cuando he bajado 40 kilos es cuando más se me ha notado pero pero ha sido ha sido un cambio muchas felicidades no gracias enrique muchas gracias este otro instrumento es la escritura y muchas veces decido escribir cuando las cosas están bien y está fácil no bueno de repente se me da y escribo hay guías hay maneras de hacerlo pero en ocasiones cuando hay ciertas emociones escribir parece algo simple simple pero como me ayuda como me ayuda como me ha ayudado de repente escribir y ver y ver por qué o de dónde esté alguna emoción y lo escribo y algo se conecta en el cerebro yo que tú sabes más como psicólogo de todo esto pero algo sucede que que se calma esa ansiedad sí porque haces haces consciente lo que está pasando descubres por qué está porque estás pensando y qué hay detrás de la emoción que estás sintiendo no sea porque detrás de la emoción que estás sintiendo hay un pensamiento las emociones no aparecen mágicamente pues ok o sea siempre hay un pensamiento que te hace sentir de esa manera y lo mismo pasa en la tribuna ok pasas y hablas y te das cuenta realmente que muchas veces estás sobre generalizando exagerando sacando de proporción el problema o escuchas a otra persona no en la tribuna dices canigo yo me la estaba haciendo de todos por esto y mira esta persona está viviendo algo más más difícil no entonces es cuando cuando decimos nos cayó el 20 se cayó el 20 hacemos consciente lo inconsciente no que padre pues sí muy interesante este fíjate que ahorita que estabas que estabas hablando acerca de del lo que es el ejercicio me tocó ver fotos tuyas me tocó porque te sigo o sea somos amigos en facebook y me ha tocado ver el proceso me ha tocado ver tu proceso y si me ha tocado efectivamente te llevas hasta las pesas te llevas a la playa no a veces sí y ahí te ponías con con tu primo no hacer ejercicio y es muy motivante ver los resultados no sí sí y ahora que lo mencionas encontrar ese apoyo es es muy 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 necesario la verdad que no me he sentido solo si sino y podrías estar diciendo ahorita este yo solo pude yo mero y yo soy un fregonazo no pero pero realmente es el apoyo del grupo es el practicar el programa es el poner tu vida en manos de un poder superior y ahí está claro que la voluntad también cuenta mucho verdad regresar ese primer paso yo no puedo yo solo no puedo y nos estaba comentando aquí el compañero que viene él está en ese grupo tiene ya varios años en ese grupo y él ha bajado 60 kilos en ese grupo yo lo puedo decir así yo pienso que o sea hubiera seguido así a lo mejor ya no lo estuvieras contando probablemente sí como te mencionaba hace rato 167 kilos yo recuerdo el día en que me pese en el hospital fui a consulta y previo a la consulta pues te miden te pesan te checan la presión y mire mire ese número entré a la consulta y recuerdo que el doctor me dijo qué onda contigo que no te quieres qué qué te está pasando me dijo y lleva un récord en la computadora viene viene el récord de cómo he ido subiendo cómo había subido de peso yo me sentí tan mal y curiosamente saliendo lo primero que hice fue comprar comida fue lo primero que hice salir y comprar comida como de alguna forma en ese momento esté aceptando una derrota pero no como un punto de partida sino como un punto de llegada hasta aquí aquí ya no no aceptando como quien dice la muerte aceptando la muerte aceptando la muerte y no aceptando no admitiendo una una solución también que es lo que me ofrece el programa ok no no se trata nada más de aceptar que tengo un problema sino de admitir como dice el primer paso admitir que esto va más allá que esto que esto puede tener un cambio que esto es un punto de partida y y si decidí asistir a lo mejor yo era un poco en contra de mi voluntad suele suceder llegaba 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 un poquito renuente este sentía como que yo le yo le hacía un favor a los compañeros al ir al grupo los criticaba de repente en la tribuna pues no no era muy amable y ellos fueron muy amorosos realmente es una confraternidad muy amorosa es una confraternidad muy comprensiva y más en este en este problemática que sabemos que de repente como sociedad es muy es muy este pues criticado a la persona obesa es muy criticado y él mismo él mismo se juzga bueno si yo lo sé a las personas pues que no tiene el problema dicen que no se cuida porque no come bien porque no es ese ejercicio o sea pero ya ponerte en los zapatos ya o sea cuando sé que no está fácil si no está fácil no está fácil es decía para mí o sea es igual de difícil que dejar cualquier tipo de sustancia psicoactiva como lo hace el alcohol y las drogas sí así a veces hasta un poquito más de eso un poquito más porque igual tienes que seguir comiendo pues no agárrate de todo agárrate de todo y bueno como lo mencionábamos hace rato no sé si lo mencionamos la verdad pero es es el programa es físico se atiende la parte física la parte mental igual yo en mi plan he buscado otros otros métodos otros otras alternativas algo que complemente no no algo que sustituya porque no lo veo así yo creo que cada quien es libre de buscar en dónde complementar con con que complementar su recuperación claro y el programa no 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 me prohíbe hacer esas cosas pero está la parte espiritual y no hablo de religión hablo de esa parte honesta con un poder superior que tampoco se está peleado con la religión no no tampoco tampoco de hecho este pues yo creo yo creo en en dios y si el anonimato es el siguiente instrumento el anonimato va muy de la mano de la humildad de la honestidad el ser honesto con con mis compañeros que dicen que el grupo es una manifestación de ese poder superior dicen que el grupo es una es como una un enlace del poder superior no y se ve en el amor que tienen hacia el compañero los compañeros este comenzar a confiar en ellos comenzar a confiar en dios comenzar a entender que que a lo mejor si ya bajé 60 kilos no no soy una obra terminada este siempre siempre hay algo más este con humildad reconocer honestamente en su momento señor tengo hambre me quedo con hambre no no me gusta esto pero confío en el proceso confío en ustedes me acuerdo que en ocasiones en las noches me acostaba con hambre y lloré algunas veces lloré porque porque quería ir a abrir el refrigerador y comer algo de lo que estuviera ahí y algunas veces me inqué y le pedí a dios ayúdame por favor ayúdame este no 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 puedo no puedo con esto y esa parte de 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 ese anonimato de esa sencillez el buscar hacer algo por por mí o por otras personas sin sin llevarme el crédito tratarlo de dar a ese poder superior a ese dios y que simplemente a veces me he venido me he visto haciendo pues simplemente lo que otros hicieron claro nada más increíble esto sí había otro instrumento que me parece es el último que sí es el servicio servicio que tiene que ver con la parte espiritual también también el dar el dar a otro ya sea tu tiempo este tu ir a una reunión y sentarte dicen que ya es servicio no estás escuchando a otros fíjate yo yo asistía con los compulsivos y y ya había pertenecido a otra confraternidad de hecho todavía de repente voy y me gusta pues no pero ya eran muchos años en la otra confraternidad y nunca bajé de peso siempre seguía subiendo de peso y y de alguna manera algo que me funcionó en la otra confraternidad fue el servicio entonces como te digo yo al inicio en csa pues no me sentía parte gustos y disgustos algo me decía te conviene me conviene estar aquí vale la pena digo porque en ese momento sentía una pena no me gustaba pues vale la pena quedarme o sea vale la vale la vale el esfuerzo y lo primero que hice fue agarrar un servicio fue algo de lo que empecé a hacer a lo mejor no fue lo primero porque a lo mejor primero fueron las juntas otras cosas pero algo que yo sabía que me funcionaba para sentirme parte de la confraternidad es el servicio si ya había prestado servicio en otra confraternidad aquí me voy a agarrar y me acuerdo que no coordinaban los jueves entonces les dije yo quiero empezar a coordinar los jueves me dan la oportunidad de coordinar los jueves y lo pusieron a votación bueno pues vamos a ver y me dejaron así como a prueba pues hasta la fecha ahí estoy coordinando los jueves el grupo pues igual tenemos un local que está ubicado en la calle cortés hay un centro comercial que se llama el olivo y calle quinta cortés y calle quinta en el local número 5 todos los días bueno de lunes a sábado a las 6 todos los días de 6 a 7 y media están están las reuniones están las reuniones y ahí podemos darles inclusive más información cabe mencionar que yo no poseo toda la verdad y mucho de lo que he dicho este igual a lo mejor como te mencionaba puedo cambiar de opinión mañana o hay otro comedor compulsivo que piense diferente pero así en términos generales estoy tratando de compartir pues mi perspectiva de lo que es el programa no pero pero igual a lo mejor no 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 estoy muy no estoy de todo en lo correcto pues no pues es que lo que pasa es de que yo siempre he dicho o sea la mayor evidencia empírica pues la podemos encontrar o sea en tu testimonio por más o sea realmente te veo y olvídate o sea esa es la mayor prueba de que realmente funciona esto esa es la mayor prueba y no solamente la parte física pues o sea uno te percibe como una persona muy alegre una persona muy contenta una persona feliz y eso habla de que realmente este tipo de programas este funcionan o sea y no eres el único porque conozco a varios aquí han venido algunas compañeras tuyas si han venido varios aquí a dar testimonio de que de que se sea y de que este programa cuando se vive cuando se practica funciona bendito programa de los dos pasos y no solamente para bajar de peso sino para trabajar cuestiones que tienen que ver con las emociones para trabajar pensamientos distorsionados disfuncionales que no nos dejan ser felices y es un programa espiritual donde se viven principios espirituales esta parte es bien bonita pues o sea esto el servicio o sea que el servicio que o sea pero ya cuando lo vives y ya cuando 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 empiezas a hacer cosas por otras personas sin esperar nada a cambio y que te das cuenta que eres útil y feliz encuentras la felicidad definitivamente y hay ya para terminar hay un hay un en netflix hay un documental que se llama how to be happy y ahí hacen un experimento donde se dan cuenta que ni la fama ni el poder ni el dinero te da la felicidad sin embargo el servicio está comprobado que es que que sí está raro esto si no raro pero sirviendo otras personas las personas encuentran la felicidad se nos acabó el tiempo gracias enrique gracias por venir a compartir gracias por por darnos tu testimonio de que si se puede y gracias a ustedes también por escucharnos bendiciones a todos nos vemos la próxima semana aquí en su programa la alegría de vivir en sobriedad muy bonito fin de semana todos gracias